Bueno, Sofía salió a trabajar de su dispensario en Barrio Acosta. Estaba esperando el ómnibus a medio cuadra del dispensario y dos personas, varones, la atacan por la espalda, la empiezan a golpear, cae al suelo, la empiezan a patear. No le piden el celular, no le quitan la mochila, ella empieza a gritar, salen algunos vecinos y después de varios minutos los tipos se van. O sea, le dan una golpiza y esto se inscribe en las amenazas que está recibiendo, amenazas que fueron explícitas en el sentido que tenía que dejar de joder con el tema de Monsanto y lo vinculaban también con el tema de Malvinas. O sea, que acá claramente Monsanto es parte de estas acciones de violencia contra una luchadora. Sofía es la madre de un niño que murió a consecuencia de la fumigación y eso la llevó a llevar adelante toda una lucha en un momento en que nadie las apoyaba. Ellas andaban diciendo por todo el país que era cierto que la fumigación mataba a la gente. Y bueno, parte de esa lucha la llevó a encabezar la resistencia contra Monsanto acá en Córdoba. Monsanto hoy no se puede instalar, está bloqueada y no logran resolver con la justicia, no logran resolver con la policía. Se anunció el intendente de Río Cuarto que no va a permitir la instalación de la planta de Monsanto. ¿Hay llamativo, llama la atención justo hoy la agresión contra Sofía? Sí, parece ser como que Monsanto se está resignando que tiene que ir de Córdoba, pero antes la va a hacer cagar a Sofía, digamos. Esto parece, o es así, digamos. Si uno lo lee objetivamente, está perdiendo Monsanto, no puede avanzar y se la agarran contra la que era la representante, el símbolo de esta lucha, y la golpean, la amenazan. Por suerte no la han matado, porque los golpes, un golpe puesto en la cabeza en el lugar justo lo podría haber matado. Una señora de barrio, como cualquier señora que lucha por los derechos de la vida, ¿no? O sea, realmente esto es muy grave. Aparte hay una complicidad, porque hace tres días la amenazaron, hay denuncias, y el fiscal de la Sile, al cual llevaron la causa en Alta Gracia, no hizo nada. No tiene protección, sigue siendo víctima de todas estas acciones. ¿Qué pensó el fiscal de la Sile? De que Monsanto no la iba a atacar, que iba a quedar solamente en esto. Por último, ¿cómo tomás vos la resolución de lo de Río Cuarto? Bueno, lo de Río Cuarto es realmente un triunfo de los reclamos populares y ciudadanos. El intendente Llure se mostraba muy proclive a la instalación de Monsanto en Río Cuarto, pero en el clima de reclamo generalizado en contra de Monsanto que vive en la provincia de Córdoba y que también se expresa en la ciudad de Río Cuarto, el intendente, reconociendo el clamor de la gente en rechazo de esta empresa, se pliega y se pone al lado de la gente. Esa es una actitud digna, democrática, si se quiere, que rechaza la posibilidad de una empresa que te puede pagar la campaña a gobernador sin ningún tipo de problema y a presidente también. O sea, hay intereses económicos y políticos hasta de nuestro gobernador para que esta empresa tan poderosa y de bolsillos tan abiertos esté instalada en Córdoba y actuando en nuestra comunidad y con nuestros políticos. Yo creo que ha sido un éxito y un día para festejar que Monsanto se vaya a Río Cuarto porque el intendente de la ciudad le dice que no y bueno, repudiamos la acción cobarde, terriblemente cobarde de atacar a una mujer, a una trabajadora de la salud como es Sofía.